La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos firmaron un convenio de colaboración como parte de un trabajo en conjunto, una medida que apunta al legal y legítimo derecho de la libertad de expresión. Hoy se hace realidad este valioso convenio encaminado a la capacitación en materia de derechos humanos para el gremio y al personal de la Comisión que abona a la estrategia preventiva que ha implementado la CEAP, la cual ha sido puesta en marcha desde el pasado 21 de diciembre que asumimos este cargo. En la CEAP estamos convencidos de que la coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos contribuye a mejorar las condiciones del gremio y a ofrecerle una atención integral. El convenio abona destacar la crucial labor que cumplen los periodistas en la sociedad y en la defensa de la libertad de expresión, reconociendo el vulnerable panorama en el que realizan el ejercicio profesional. No solo que tienen que ver con la capacitación al gremio periodístico en el alcance y contenido del derecho a la libertad de expresión, que se traduce por supuesto en brindarles a todos ustedes herramientas para que conozcan cuáles son sus derechos, cuál es el alcance que tiene su derecho. Ustedes se ven sometidos en el día a día a una serie de circunstancias que a veces se asumen por la costumbre o lo cotidiano en algo normal o algo ordinario, cuando en realidad desde la perspectiva jurídica y de los derechos humanos podríamos estar hablando de restricciones ilegítimas a la libertad de expresión. El acuerdo refleja el compromiso y la solidaridad para afrontar los desafíos que afronta el periodismo con la convicción de que la ciudadanía esté mejor informada. Hugo Garizurieta, RTV Más Noticias. RTV Más Noticias.